Caricias, tercera temporada, la cuota impaga del celular que te robaron. Bienvenidos a esta sección que es Momentum, el espacio pagado por la empresa, la filial Momentum, en el que decimos las noticias de sus empleados. Esa intro es la que hacemos siempre. Hay un montón de empleados de Momentum que están acá quejándose. Mucha gente vino para quejarse por el ataque que recibió la sección en el programa pasado. Así que se han reunido acá diciendo que no, no es verdadero que el programa pasado no armamos la línea narrativa de Momentum. Ya no me acuerdo de nada yo. Es una empresa seria con gente que quiere que se escuche su voz. Bueno, tenemos primero... ¡Pará! ¿Pero qué es eso? Ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa intro? No entiendo. ¿Están contestando a qué? ¿A qué? ¿A sus voces? Ya lo dijimos. Sí, sí. Es parte de todo el ataque, Rufo. Es parte de todo el ataque, así que tenés cuidado. ¿Sabés qué es peor que el odio? ¿Qué es? La indiferencia. Me parece bien lo que decís. O sea, estoy muy perdida y como persona que fuma mucho porro, pienso que por ahí me olvidé de algo. No, no es por eso. No es el porro. Esto de verdad está así. A lo mejor es el porro. No, no es el porro, ¿no? A lo mejor es el porro. No es el porro. El porro o el puerro, no sé. Pero algo es. Así, claro, un momentum, claro. A lo mejor es eso. A lo mejor es eso. Y si no es eso, es en otra cosa. Lo cierto es que mucha gente vino enojada hoy a presentar su desagrado ante el ataque que sufrió esta empresa. Esta gran empresa. ¿Lo presentaron en fichas? No, no, vinieron. Están acá. Están presentes. Ah, ¿y vas a nombrar a esa gente casualmente? Pasualmente. Le quiero agradecer al candidato a diputado en Provincia de Buenos Aires que te apoya el bulto en el bondi. Pará. 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 Candidato a diputado Provincia de Buenos Aires que te apoya el bulto en el bondi. En el bondi, boludo. En otros lados no. Él es el señor que vino. Es en el bondi. Puede ser en otro lado también. ¿Tolosa Paz no es? ¿Goyán? ¿Cómo lo haces? ¿Geller? No. Ok, yo se paró. Oye, más abajo. Pará que no me acuerdo, boludo. ¿Qué sigue? Carajo, poronga sí. Después en la lista de diputados. Mirá para la vereda de enfrente. Oh. Ah, eh. Claro. No asumí. A ver, pará, pará, pará. Si fuésemos solo nosotros las elecciones estaríamos ganando tranquilos. Santili es. Exacto. ¿Y? El candidato a diputado en PBA que te apoya el bulto en el bondi. Santili. Diego Santila. ¿Y el bondi? ¿Y el bondi? Bueno, fue donde lo vieron apoyando. O sea, en realidad es el candidato que dice una palabra cuando te apoya en el bondi. ¡Ay, claro! No, no es la persona que vino. Llegó a la auditoría de Moms. ¡Ah! Llegó la GN. Llegó la GN. Y sí, boludo. La GM. Yo tengo que empezar a chequear los Momentum. Porque realmente... Auditoría General de Momentum. La Auditoría General que al mismo tiempo hace mucho quilombo. La AGD. El funcionario que controla precios y además es una salsa a base de cebolla, ajo y oliva. Feliz la Nación. Fileti. 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 Roberto Fileto. Le mandamos un gran saludo. Gracias por apoyarnos. Lo jardo por ahora. La líder espiritual de la Nación que además de ser capitana se eleva en el aire. Levita. Levita Perón. Levita Perón. El periodista que además de tener un medio, regala la mezcla que se produce con agua y tierra. Periodista. Periodista que tiene un medio. Navarro. Ah, no. No, no, no. Pará que no me salió todavía. Roberto no es barro. Lo importante es que regala... ¿Cómo, cómo, Elisa? ¿Cómo, cómo? Roberto no es barro. Ah. Lo importante es que regala... Roberto da barro. Sí. ¿Cómo los conocen, che? Sacamos todos hasta ahora, eh. Está el escritor y vocero internacional del neoliberalismo que tiene el pene colorido. Muchas gracias por venir. ¿Cómo es? El escritor... Lo reexponen cuando lo presentan. El escritor y vocero internacional del neoliberalismo que tiene el pene colorido, de un color. Vargallosa. Mario... Mario Vergarrosa. Estamos sacando... Es primera vez, eh. En realidad no es Vergarrosa, es Mario Vergallosa. ¿De dónde? ¿Pero de quién lo dice? Porque es de La Rioja. Vergallosa. Lo sacamos igual. Venimos todos, eh. Impresionante, eh. Primera vez, eh. Estamos para el cinturón. Estamos para el cinturón, eh. Si completamos un momentum... No creo. Solo un momentum. Él le puede ser. El ex defensor de boca que no le cae bien a mi ley. ¿El ex defensor de boca? Alto, rústico. Que no le cae bien a mi ley. Chico, eh... Alto, rústico, sin pelo. ¿La coquiabí? No. Sin pelo. Sin pelo. ¿Cata Díaz? No le cae bien a mi ley. ¿Por qué no le cae bien a mi ley el Cata Díaz? Porque es de un grupo de personas que no le cae bien a mi ley. El ex... ¿K? La gente ya lo sacó, seguro. La gente ya lo sacó. Que no me sale, boludo. ¿A quién no le cae bien a mi ley? ¿Los K? ¿No le cae bien? ¿Los comunistas? ¿Los K? Luis de Lía. ¿Y quién globa todo eso? Quintalistas. No. No. Incluso de los otros partidos. Macri no es. Socialistas. El ex defensor de boca que no le cae bien a mi ley. No, no me sale. Lo quiero sacar. Pero es Cata Díaz. Sí, es el Cata Díaz. Pará, pará. Porque lo tienen que poder sacar porque capaz adivinan todos los momentos. Quiero el cinturón y estamos muy enfilados. A tedios. No, no. Pero es algo... Vamos con algo que odia mi ley. Mi ley odia a los kineristas, a los peronistas. Mi ley odia... Supuestamente. Al populismo, al populismo. ¿Populistas? Acá ya lo sacaron. Ya lo sacaron, la puta madre. La gente ya lo sacó, seguro. Pero pará, no pueden mirar. No puedo ser. Dios. Vamos con que odia mi ley, eso es lo que hay que sacar. ¿Quién globa todo? No solo de nuestro partido. ¡Ah, la Cata Díaz! ¡Estoy! ¡Mierda de borr! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Dale momentum! ¡Dale! ¡Dale momentum! ¡Dale! ¡Uno más! El emperador asiático antiguo que era arquero de fútbol. ¿El emperador asiático antiguo? Que era arquero de fútbol. Gengis Khan. Atila el uno. ¡Sí! ¡Ready made! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos momentum! ¡Estás muy bien boludo! Atila el uno. ¡Dale! El santo que tiempo atrás solía tirarse pequeñas flatulencias. ¡San Expedit! ¡Sí! ¡Dale momentum! ¡Dale momentum! El villano que es grande, eructa, escupe y se tira muchos pedos en público. Villano, eructos, pedos. ¿El villano? ¡No me digas que pierden con este! No me saques acá, pará, por favor. No se groserías en público, escupe. ¡Quedan pocos! Pero es... ¡El guasón! ¡Sí! ¿Estamos, eh? ¿Vos? ¿Yo? Está bien descontrolada, eh? El jefe de los Avengers, que fue ministro de Relaciones Exteriores. Ministro de Relaciones Exteriores. Fue Casiller, fue Casiller. Fauri. Y es el jefe de los Avengers. Y es el jefe de los Avengers. ¡Ay, qué mierda! Pero el jefe de los Avengers, tenés varios, según en donde te pares en la narrativa. ¡No seas perosco! Mirate que lo pusiste vos, este. ¿Lo dejaste afuera con uno tuyo? Tengo que... Estoy súper emocionada. Iron Man. Dale, vos, esta es tuya, porque yo no sé nada de este tema. Eh... ¿Pero cómo mezclo...? ¿Cómo mezclo...? ¿Hawkeye? ¡No! ¡Ya sé! ¡Pará! ¡Ay! No, vos medias que quedas fuera con este. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¿Cómo se llama Samuel L. Jackson? ¡Sí! ¿Cómo se llama...? ¿Cómo se llama...? Elisa, vos la viste. ¡Eh, Furi! ¡Eh, el Casiller Furi! ¡Eh, el Casiller, ¿te falta? ¡Sí, sí, sí! Bueno, sí, el Dr. Furi. ¡El Dr. Furi! Bueno, media, media, media. ¿Dos más hacemos? Sí. ¿Dos más? Y tenemos que adivinar todo. Terminalo ahí. Bueno, lo termino con... ¿Voy con el último? Dale. Bueno, dos más, dos más. Terminalo ahí. El último, vos, el anteúltimo, yo. Bueno, dale, anda con este, anda con este. Terminalo ahí. El monstruo... ¿Qué es un dios...? ¿Cómo? El monstruo, que es un dios para sentarse. No, ¿qué es eso? Sí, lo sacamos. Busca en tu interior. ¿Qué es eso? El monstruo. Sí. Es un dios para sentarse. Es una película. O sea, es un monstruo y una película. La gente ya lo va a haber sacado. ¿Cómo lo saca tan rápido la gente? ¿Qué acto tenés? Para sentarse. El monstruo. Banco, banco, silla, eh... ¡Ay, ay, ay, ay! Sí. ¿Silla? ¿Hay algo ahí, no? Silla, banco, sillón. ¿Es un dios? Silla, eh... Lo sacamos. Sí, Elisa, sí, lo tenés. ¡Oh! ¿Lo tenés? Es un dios... ¿Qué dios, boludo? ¿Qué dios? Lo de dios me mata, boludo. Es un dios en inglés. Es dios... God, go, eh... ¡God, silla! ¡God, silla! ¡Sí! Último. La heroína. Para ganar. Para ganar momentum. Para ganar momentum. Elisa y Rebol. ¡Dale! La heroína. ¿Qué ganan? Nada, boludo. La heroína. Sí. Que es bajita. Canta. Sí. Y tiene flequillo. Para ganar momentum. Nunca he visto la historia. La heroína. ¿Quién canta y tiene flequillo? Que es bajita. Canta. Yo no sé nada de esto. La lipo. ¿Quién tiene flequillo? No, viejo, viejo. Canta y tiene flequillo. ¿Quién canta y tiene flequillo? Es difícil, eh. Es muy difícil para ganar momentum. No están sacando. Ni ni Marshall. No sé. ¿Qué mierda habla? Vamos con la heroína primero. ¿Quién es la heroína que canta? ¿Qué mierda habla? No, no. La heroína no canta. Cantante, eh. Canta, petiza y tiene flequillo. Pará, pará. Porque es una heroína, pero ella es la heroína. Ah, entonces primero heroína. O sea, estamos más cerca de Wonder Woman que de la cantante, digamos. Pero, y no es la cantante tampoco. Es un cantante que baila. Es petizo, tiene flequillo. Viejo, viejísimo. Y la heroína. ¿Qué lo sacaron, eh? Pará, el que tendrá el petizo cuando la provoca. ¿Y cómo es su poder? La mujer la vuelve loca. Las dos cosas que dijeron. Las dos cosas que dijeron para ganar mujeres. ¿Cómo se llama ese? No tengo una laguna con el nombre. ¿Cómo se llama? En español. Yo también tengo una laguna, boludo. Para ganar momentum. ¿Quién tiene el peti? En la novela. Maravilla. ¡Ah, claro! ¡Claro! 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 ¡Pero cómo lo conectaron! ¿Cómo hicieron? O sea, ¿cómo hicieron? ¿Qué palabra? En el peti. Ricky. ¡Sí! ¡La mujer Ricky maravilla! ¡Sí! ¡Sí! ¡No ganaron nada! ¡No ganaron nada! ¡No ganaron nada! 107.3 107.3 107.3 107.3